Y la salida con Santa Cruz, aquí va el Capi, sigue Santa Cruz, lo dobla Anderson que está fresquito, sigue Santa Cruz, levanta la cabeza, ay, se llevó la luz roja, sigue Jordan, centra la Jordan, el remate, gol, 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 gol de Cuba, gol de Cuba, gol de Cuba, gol de Cuba, gol, Jordan Santa Cruz, que grande eres, golazo, golazo, golazo de Cuba, Cuba si se puede, golazo, madre mía, qué alegría, golazo de Cuba, bien, golazo cubano, increíble, qué clase de definición después de haberse llevado a dos defensas, ha soltado un disparo que no pudo llegar jamás, el portero del equipo mexicano, y esto ahora es un cubo de agua fría, Cuba está ganando a pesar del tremendo esfuerzo. Qué golazo el de este muchacho, hay que hacerle un monumento, qué golazo, como el que marcó también en el anterior encuentro, madre mía. Mira la cara de los mexicanos, no se pueden creer lo que están viendo. Qué golazo el de Santa Cruz, este muchacho está fuera de serie, este muchacho es un gigante, qué grande Jordan Santa Cruz, y creo que puede haber incluso, porque hubo como una agresión. Vea usted, miren desde dónde arranca. No, y cómo se llaman las marcas, y saca el zapatazo, no se lo creía el portero. Increíble, además, va para guardar, pero por tiempo. Este muchacho tiene manera de futbolista grande, grande. Gracias. 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 Gracias.